Respecto a Otoniel, y yo creo que aquí hay que tener claro quién es Otoniel. Otoniel es el peor narcotraficante y criminal de Colombia en el siglo XXI, con alianzas criminales con los peores grupos y carteles de narcotráfico del mundo que cometió asesinato a heredas sociales, que tenía una práctica deleznable de violar niñas, de hacer reclutamiento forzado y legal en comunidades indígenas y que era el cabecilla de uno de los peores grupos que ha afectado la estabilidad de Colombia en los últimos años como el Clan del Golfo, liderando acciones de narcotráfico, aquí liderando acciones de atentados terroristas, de plan pistola en contra de nuestras policías. Otoniel no es ninguna perita en dulce, lo que evidenció claramente nuestra policía, quien está responsable de la custodia de ese criminal, es que había un plan de fuga que tenía este criminal que siempre busca elaborar planes para evadir su responsabilidad con la justicia y con la extradición. Por eso, frente a esa actuación, se limitaron unas acciones judiciales que venían desarrollándose porque se fugó la información de cómo era la composición y cómo estaban organizados los sitios de protección de este criminal. Inmediatamente la Fiscalía autorice cualquier acción de alguna de las otras entidades de justicia, como es el caso de la Justicia Especial, la Comisión de la Verdad, se reiniciarán esas acciones, especialmente dando las garantías de protección y evitar la fuga porque él es un problema de seguridad nacional y así lo tiene que tener. Claro, aquí que no vayan a cambiar el discurso de que es que es una perita en dulce y los demás son los que son responsables de los problemas que él generó en Colombia. Él es el peor criminal de Colombia en el siglo XXI y requiere todas las medidas de seguridad en Colombia. Respecto al robo de los computadores y especialmente dos grabadoras que fueron señalados por parte de algunos de los asesores que estuvieron haciéndole la entrevista, ayer mismo el general Murillo, director de la Dijín, hizo un pronunciamiento público donde manifestó que había tenido conocimiento del hecho y que con el fin de garantizar la independencia de la investigación, le había pedido a la Fiscalía General de la Nación realizar la investigación frente a ese hecho delictivo.